La Segunda Guerra Mundial fue el escenario de increíbles hazañas por parte de sus combatientes. Hombres y mujeres que desafiaron las adversidades para acercar a su país a la victoria final. Una de estas personas fue el francotirador estadounidense Tony Stein. No solo destacó por su valentía y capacidad de liderazgo, sino por sus habilidades mecánicas. Gracias a estas consiguió modificar una ametralladora dentro del arsenal norteamericano, hasta convertirla en una verdadera máquina de matar. No tardó en convertirse en el terror de sus enemigos, al ser capaz de barrer a decenas de ellos de una sola vez. Pero también inspiró a los hombres que combatían a su lado y los terminó llevando a la victoria, aun cuando el costo fue muy elevado. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el marín Tony Stein. Anthony Michael Stein nació el 30 de septiembre de 1921 en Ohio, Estados Unidos. Debido a las dificultades económicas que atravesó su familia, debió abandonar la escuela y buscar trabajo para ayudar a traer dinero al hogar. Desde pequeño, Tony estuvo fascinado con la ingeniería y con la forma en que las máquinas funcionaban. Esos intereses los llevaron a entrar a un taller mecánico donde aprendió cómo fabricar herramientas, algo que si bien aún no lo sabía, le sería de enorme utilidad en los años siguientes. También trabajó como talador de árboles y otros roles en construcción. Esto, sumado a su gusto por el boxeo, donde ganó premios regionales, lo llevó a desarrollar un físico imponente. Además, sus amigos y familia siempre hablaban de su personalidad servicial y de cómo todo el tiempo buscaba ayudar a sus afectos. Por todas estas razones, nos sorprende que, luego del ataque al puerto de Pearl Harbor por parte de los japoneses, Stein se enrolara en las fuerzas norteamericanas. A mediados de 1942, se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Unirse a este grupo requería una gran fortaleza física y mental, y solo los más capacitados eran aceptados. Pero Stein llegó aún más lejos. Logró sumarse a la división de los paramarines, una de las unidades de élite del Tío Sam. Combinaba el entrenamiento anfibio que todos los miembros de su cuerpo recibían con operaciones paracaidistas. Los hombres que formaban sus filas debían sobresalir en combates por tierra, mar y aire. Solo la mitad de los que se anotaban eran capaces de superar la selección final. No pasó mucho tiempo hasta que Stein pudo poner en práctica lo que había aprendido durante su entrenamiento. Para 1943, el Imperio del Japón controlaba prácticamente todo el Pacífico, desde las cientos de islas repartidas por el océano, hasta la mayoría de los países en el sudeste asiático continental. Kilómetros y kilómetros de territorio estaban bajo su poder. Pero si bien sus conquistas se habían dado a una gran velocidad que sorprendió a los aliados, para ese entonces los nipones ya estaban dando muestras de agotamiento. No habían conseguido cumplir todas sus metas militares como la derrota de China o la toma de bases aéreas con las que amenazara Australia, y sus recursos y hombres comenzaban a escasear. Una de las mayores razones que los llevaron a encontrarse en ese estado fue la batalla naval de Midway en 1942, donde gran parte de los buques nipones fueron destruidos. Si bien seguían siendo amos y señores del Pacífico, la ventaja ahora era de los aliados. Fue por esto que Estados Unidos lanzó su gran contraataque. Una de estas misiones fue la Operación Cartwheel, tal vez la más pretenciosa de la Segunda Guerra Mundial. Tenía como objetivo neutralizar la importante base japonesa en Rabaul, ciudad de Papua, Nueva Guinea. Era un plan ambicioso que consistía en trasladarse isla por isla, eliminando las fuerzas imperiales establecidas allí hasta llegar al blanco final. Se necesitaban soldados más capacitados, y fue por eso que se convocó al regimiento de paracaidistas de los marines, donde se encontraba Tony Stein. Su primera misión consistiría en un asalto por aire sobre Bela la Bela, una de las Islas Salomón. Una vez en tierra, debían luchar y tomar dos aeródromos de vital importancia para evitar que los aviones japoneses consiguieran despegar. Lamentablemente para Stein, a último momento sus directivas cambiaron. Sus superiores decidieron que los recursos necesarios para realizar estos asaltos aéreos, como las aeronaves de transporte, no estaban preparadas aún para entrar en juego. Stein y sus compañeros fueron desplegados como infantería junto con el resto de los marines. Pero esto no significaba en absoluto que su entrenamiento había sido en vano. La batalla duró dos sangrientos meses, en los cuales el marín comenzó a forjar su reputación. Siempre se ofrecía como voluntario para las misiones más difíciles, y sus compañeros se sentían inspirados cuando luchaban junto a él. En octubre de 1943, los estadounidenses lograron capturar completamente la isla y pasaron al siguiente paso de la operación. El objetivo ahora era Bougainville, en Papúa, Nueva Guinea. Una vez más se planeó un ataque aéreo por parte de los marines paracaidistas, pero fue desechado poco antes del comienzo de las acciones militares. Stein nuevamente se incorporó a las unidades de infantería terrestre. Durante este enfrentamiento y varios otros en el Teatro del Pacífico, los estadounidenses se vieron sorprendidos por las estrategias poco ortodoxas de las tropas japonesas. Estas iban desde ataques suicidas donde los nipones corrían directamente contra las posiciones enemigas a través de kilómetros de túneles que usaban para infiltrarse detrás de las líneas aliadas. Otro método utilizado para tomar desprevenidos a los norteamericanos fue el de algunos francotiradores japoneses que se instalaban en las copas de las palmeras. Allí, camuflados por las grandes hojas y con una vista panorámica del campo de batalla, eran capaces de matar a decenas de soldados previo a ser abatidos. Detectarlos antes de que la masacre comenzara era una tarea extremadamente difícil, pero fue una en la que Stein sobresalió. En un solo día de esta batalla, el estadounidense mató a cinco francotiradores enemigos antes de que estos pudieran causar bajas considerables a su unidad. Luego de esto fue conocido como el francotirador de francotiradores. Sus superiores tomando nota de su talento comenzaron a utilizarlo en esta posición. Sus tareas consistían en defender a sus camaradas desde una ubicación cubierta, buscando y eliminando a los japoneses escondidos. Cumplió su trabajo a la perfección. Su excelencia en el combate continuó a lo largo de la campaña en Bugambil, la cual terminó su primera fase con una victoria norteamericana a finales de 1943. For four weeks the battle raves, back and forth, up and down, attack, counterattack, retreat, advance, advance, until... Pero no todas las noticias eran buenas. El alto mando militar había decidido que los costos de las unidades de paracaidistas dentro de los marines no estaban justificados y estos grupos fueron desbandados. Por supuesto que esto no significó el fin de los combates para Stein. La guerra aún estaba lejos de finalizar. De todas formas, debido a la eliminación de su grupo de combate y la relativa calma en Bugambil, se le permitió volver por unos meses a su tierra natal. Aprovechó este tiempo para no solo seguir entrenando, sino también casarse. Luego de una corta luna de miel, volvió a las fuerzas armadas uniéndose a la quinta división del cuerpo de marines. Por sus hazañas en la campaña de Papua Nueva Guinea, Stein fue ascendido a cabo y se le otorgó el liderazgo de un escuadrón. Inmediatamente comenzó a entrenarlos para las campañas venideras. Para fines de 1944, Japón estaba siendo lentamente expulsado de los territorios que había conquistado en los años anteriores. Sin embargo, lejos de verse amedrentados por esto, los nipones luchaban cada vez más salvajemente. Para ellos, la única alternativa a la victoria era la muerte. Sus derrotas llevaban siempre un altísimo costo en vida, no solo de estadounidenses, sino de los mismos soldados japoneses. Por estas razones, los norteamericanos siempre estaban buscando nuevas formas de mejorar su eficacia en el combate. Stein, que como dijimos al comienzo del video, tenía mucha habilidad para la mecánica, junto con otros marines empezó a emplear sus conocimientos para este fin. Su objetivo era conseguir un arma que tuviera mayor cadencia de fuego, algo que les faltaba en el equipamiento terrestre, pero no en el aéreo. Stein y sus compañeros cogieron esta ametralladora, que era utilizada en la de los bombarderos en picado Douglas SBD Dundless. Esta arma era una variante de la Browning M1919, una de las herramientas más utilizadas en la historia militar. Las modificaciones que lograron consiguieron aumentar la impresionante tasa de disparos desde 500 hasta una increíble cantidad de 1.400 balas por minuto. Además, le colocaron el vípode de la ametralladora VAR para hacerla más estable, y la culata y mira del rifle M1 Garand para una mayor precisión. El resultado final fue un arma devastadora, capaz de barrer a cualquier enemigo que se encontrara a su paso. Solo seis de estas ametralladoras fueron construidas, una de las cuales se las quedó el cabo Stein. La bautizaron con el nombre de Stinger. Logró terminar su invención justo a tiempo, porque los estadounidenses necesitarían de todas las ventajas posibles para la batalla que se aproximaba. Para comienzos de 1945, solo unas cuantas islas eran lo único que separaban a los soldados del Tio Sam del territorio continental nipón. Por esta razón, los imperiales recibieron las órdenes de defender todo centímetro de tierra, cueste lo que cueste. Ya ni siquiera se buscaba la victoria, sino que las directivas eran que el enemigo perdiera la mayor cantidad de hombres posibles antes de que los japoneses fueran aniquilados. Uno de estos territorios aún en manos del eje era Iwo Jima, una pequeña isla volcánica que se encontraba a 1.200 kilómetros de Tokio. Si los estadounidenses conseguían capturarla, sus aviones de largo alcance podrían amenazar desde allí a la capital nipona. Los imperiales se prepararon bien para enfrentar a los invasores, llenando la zona de búnkeres escondidos y de túneles que comunicaban una punta con la otra. Las acciones comenzaron el 9 de febrero de 1945 con un bombardeo naval por parte de los norteamericanos. Los proyectiles cayeron sin parar durante 10 días, destrozando cualquier tipo de defensa en las playas. El 19 de ese mes, al ver la falta de respuesta de los japoneses, el alto mando aliado dio la orden de desembarco. Pero había juzgado erróneamente la situación. Los nipones no habían sido neutralizados, sino que estaban esperándolos en sus búnkeres y túneles. Stein, su escuadrón y el resto de los marines arribaron sin problemas a las negras arenas de Iwo Jima. Nadie disparó sobre ellos durante varias horas. Sin embargo, cuando los hombres se habían adentrado en la playa, comenzó el feroz ataque nipón. Cañones camuflados dispararon sobre las tropas amontonadas, mientras ametralladoras abrieron fuego desde todas direcciones. Los soldados norteamericanos en el frente fueron rápidamente aniquilados, y los que aún estaban desembarcando corrían el riesgo de ser recibidos por un explosivo de artillería. Miles murieron en tan solo los primeros minutos, y la sangre seguiría siendo derramada en forma atroz, como cuentan estos sobrevivientes a continuación. El tiempo de lanzamiento fue unos horas después de H.R. 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 Stein y su escuadrón pudieron ponerse a cubierto del fuego japonés, pero sabían que si no se adentraban serían abatidos eventualmente. Cuando los disparos de ametralladoras y morteros provenientes de un búnker cercano pusieron en riesgo a sus hombres, el cabo valientemente se expuso ante los defensores. Así atrajo al fuego enemigo, y logró distraerlos el tiempo suficiente para que sus camaradas eliminaran la posición defensiva. Las órdenes de su escuadrón eran destruir la mayor cantidad de puntos de ataques japoneses, y esto fue exactamente lo que hicieron. Sirviéndose de su Stinger, poco pudieron hacer los nipones para frenar al marín. Los búnkeres cayeron tras sus pasos. La cadencia de tiro del arma modificada era capaz de suprimir al frente local para que el resto de los soldados lograra acercarse a las fortificaciones y los barrieran. En tan solo ese primer día, más de 20 infantes imperiales murieron de la mano de Stein y su ametralladora. Por esta valiente acción, se lo galardonó mucho después con la medalla de honor, una de las premiaciones más importantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero la campaña por Iwo Jima continuaría por más de un mes. Durante los días siguientes, Stein siguió actuando con valor y decisión. Durante una de estas cruentas batallas, el escuadrón del marín se vio bajo un terrible fuego enemigo. Si bien su Stinger eliminó a varios japoneses, el combate se prolongó tanto que su munición comenzó a escasear. Stein se quitó su casco y sus zapatos para conseguir más agilidad y fue corriendo a la playa a buscar más balas. Esto no lo hizo solo una vez, sino que sucedió ocho veces, siempre bajo los disparos de los nipones. Aún más admirable fue que en cada viaje hacia el puesto norteamericano, cargó también con un hombre herido de su escuadrón, poniéndolo a salvo de las armas imperiales. Gracias a esta hazaña, Stein y sus camaradas lograron sobrevivir un día más. En otra ocasión consiguió dirigir el fuego de un vehículo semi-oruga que había perdido a su comandante. Arriba del transporte era un blanco fácil para los japoneses. Aún así, esto no lo amedrentó y continuó dándoles instrucciones a la tripulación del acorazado, mientras las balas volaban a su alrededor. Milagrosamente solo recibió heridas menores. Dos veces lograron dispararle en las manos, quitándole su ametralladora personal. Pero Stein volvió a cogerla y a contestar con sus balas el ataque nipón. Más tarde, viendo que la situación era desesperada, el marín cubrió a su escuadrón con la Stinger hasta que todos sus hombres se pusieron a salvo. Él fue el último en retirarse del campo de batalla. El 23 de febrero, los estadounidenses recibieron la orden de capturar el monte Suribachi, donde se encontraba el volcán de la isla. Desde esta posición elevada, los japoneses podían hacer llover el fuego de artillería sobre las defensas invasoras, además de tener la capacidad de espiar todos sus movimientos. Durante la batalla que se dio cuando los norteamericanos entraron en contacto con los nipones, Tony Stein fue herido, aunque no de gravedad. Se lo llevó a un buque hospital, pero sus hombres siguieron luchando. Los combates culminaron con una victoria aliada y en una de las imágenes más reconocidas de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero pese a la elevada moral que brindó a los marines este logro, los enfrentamientos continuaron y nunca disminuyeron en su brutalidad. Durante esos días que Stein se encontraba recuperándose de sus heridas, su unidad se topó con una fuerte resistencia. Las defensas esta vez lograron sobreponerse al ataque estadounidense y una gran cantidad de marines cayó bajo el fuego enemigo. Cuando se enteró de la devastación que sufrió su grupo, Stein desafió a los médicos y abandonó la nave hospital para reincorporarse a su escuadrón. Pero esta acción terminaría por cobrarle un terrible precio. El 1 de marzo de 1945, Stein y 19 hombres bajo su mando se ofrecieron como voluntarios para localizar posiciones fortificadas japonesas a lo largo de las colinas de la isla. Estas estaban ralentizando el avance de toda una compañía norteamericana, por lo que su eliminación era de vital importancia. Pero antes de llegar al supuesto punto donde se encontraban, un francotirador enemigo abatió de un disparo a Stein. Si bien se lo evacuó y se hicieron intentos por estabilizarlo, nada se pudo hacer. El cabo murió sobre las arenas volcánicas de Iwo Jima. Las hazañas del marín, sin embargo, inspiraron a su escuadrón hasta el final. Ellos estuvieron presentes cuando el 26 de marzo de 1945, luego de un masivo e infructuoso ataque suicida por parte de los pocos defensores aún con vida, la isla se declaró como asegurada. Si bien los combates con grupos guerrilleros continuaron por meses, la batalla de Iwo Jima había terminado. Fue una de las más sangrientas del teatro del Pacífico, y las bajas estadounidenses superaron a las niponas. Pero a pesar del costo en hombres, fue una de las victorias más importantes de toda la guerra. Luego de que el cuerpo de Stein fue llevado a Estados Unidos, fue enterrado en su ciudad natal. El 19 de febrero de 1946, exactamente un año después del desembarco inicial en la isla volcánica, se le entregó a su viuda su medalla de honor. Su citación póstuma dice, Valiente e indomable, el cabo Stein, con su iniciativa agresiva, juicio sólido y devoción inquebrantable al deber frente a enormes adversidades. Contribuyó materialmente al cumplimiento de su misión, y su valor destacado a lo largo de las amargas horas de conflicto, sostiene y realza las más altas tradiciones del servicio naval de los Estados Unidos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué es lo que más te sorprende de la historia de Anthony Stein? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo, y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por ver el video.